Muy buenas tardes de nuevo, estamos en Andalucía Directo... ...y seguimos recorriendo nuestra tierra... ...en lugares perfectos, en lugares para perderse... ...¿qué les parece si nos vamos de excursión... ...por el Parque Natural de Grazalema a la Cueva del Gato?... ...un lugar único, declarado de interés cultural... ...y monumento natural de Andalucía... ...allí en sus pozas de agua cristalina y bien fresquita... ...como las que estamos viendo... ...pues podemos refrescarnos un buen destino... ...para el fin de semana... ...hoy, en Benahohan, en Málaga. Se la conoce como la Cueva del Gato... ...fue uno de los refugios de los bandoleros... ...en la Andalucía Romántica. Aquí hay de todo, mire para donde mire... Aquí hay de todo... ...el río, los manantiales... Tenemos el río, tenemos el charco frío... ...tenemos esa cueva que es espléndida... ...y a disfrutarla... ¿Me la enseña? ¡Vamos! Esto es un paraíso... ...paraíso, no me lo esperaba así... ...es que es magnífico, es precioso... ...porque, ¿de dónde vienen ustedes? De Málaga... ...y no conocían... ...yo no conocía esto... ...hacer precioso... ...pues, venían buscando esto... ...ve cosito de esto... ¿Y qué te parece de momento? Porque esto es un remanso de paz... ...esto es una maravilla... ...un tesoro escondido además... ...en el Parque Natural de la Sierra de Grazalema... ...de la Sierra de Grazalema... ...nos encontramos en Benohan... ...formamos parte de la Sierra de Grazalema... ...y esto es un oasis también en verano, entiendo, ¿no? Claro que sí, esto pues... ...en verano... ...hay una media de unos 500 visitantes diarios... ...la gente viene pues para darse un bañito... ...la gente viene a descansar... ...a escuchar el sonido... ...a estar tranquilo, leer... ...hacerse sus fotitos para las redes sociales... Tienes ganas de meterte ahí, ¿verdad? Sí, sí. Tienes que somos frioleros... ...no nos atrevemos... Yo no, me da repelú... ...que no está tan frío al final... ...pero yo pienso que solamente las piedras... ...tiene que dar muchísimo frío. ¿Y a qué temperatura puede estar el agua ahora mismo? Pues fresquita, fresquita, ¿no? Pues básicamente se mantiene a lo largo de todo el año... ...entre 8 y 12 grados. ¿Está fría? It's cold, it's really cold. Muy fría. Refreshing. No sé si es más bonito desde abajo o desde arriba, Anolo. De ambos sitios, ¿no? Además la cueva, ¿no? Sí, esta es la, digamos, la boca de la cueva... ...impresionante, grande... ...que alberga una colonia de murciélagos... ...en peligro de extinción... ...y hay aproximadamente unos 16.000 murciélagos. El primer propietario se le conocía por santo, entonces el molino de santo... ...aquí se exprimía aceitunas y se exprimía también grano. Conserváis aquí los molinos originales, además, ¿no? Está, absolutamente. Y me quiere decir, Ricardo, que podemos dormir con esta maravilla de vistas, por favor. Se puede dormir con esta maravilla de vistas y otras vistas también tan maravillosas como esta... ...en cada una de las 17 habitaciones. En el restaurante del hotel servimos todos los días menú y carta... ...y en esos platos tenemos, por ejemplo, destacan algunas ensaladas... ...como vienen en temporada de calor... ...esta en particular, que es una chapata cristal... ...con queso brie, aguacate y salmón ahumado... ¡Qué rico, Ricardo! ...y adornado con unos huevitos de lompa y un poco de perifolio. Esta de que tenés más. Y esta es una ensalada griega, porque hablamos siempre de cocina mediterránea. ¿Producto de la tierra, si no me equivoco? Absolutamente todo. Hasta el plato está comprado aquí. ¡Oh! Y esto por aquí también, vaya carne. Esto es un solomillo de cerdo ibérico... ...la gente viene sobre todo a disfrutar del entorno, del río... ...tenemos gente que viene andando... ...desde la Cisera de Grazalema hasta el hotel... ...para comer, luego se quedan a dormir... ...y al día siguiente se van y cogen otra ruta... ...para irse directo en Tarronda andando. Y en todo momento, la banda sonora es esta. Y siempre es esta, sí, 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 sí... ...no la paramos ni de noche, ¿eh? ¡Qué maravilla! Pero bueno, qué de cosas descubrimos en este programa, ¿eh? ¡Vaya paraíso! ¡Gracias! ¡Gracias! ...